Me enamoro, a veces desespero, cuando me enamoro, cuando menos, menos, pero me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, al cuerpo, sonrío, sonrío, cuando me enamoro. ¡Suscríbete! 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 canciones de lo nuestro, nunca sabrás lo que pensabas y ahora te detesto, y tu oportunidad, y tu oportunidad, hoy ya se fue, ya se fue, tu culpa, si te encuentro en la calle, no no corras a sus lados, caminaré hacia ti, no escapes hacia ningún lado, y así entenderás, no hay oportunidad, hoy ya se fue, ya se fue, si las estrellas chocan la luna, no quiero que vuelvas a mi vida, toma tus mentiras, vete ya, no me importará, si las estrellas chocan chocan la luna, no quiero que vuelvas a mi vida, toma tus mentiras, vete ya, no me importará, no me importará, no me importará. Te enojarás, debería golpearte una vez más. Hey, Carla, no nos he contado.